con elementos el tema es que la otra vez se empieza a las 11 o 11 minutos yo estaba en el segundo lugar necesito derecho a réplica tenemos ya minutos estamos todos de acuerdo con continuar 11 y media bien, perfecto ¿cuántos le damos? 10 minutos a cada uno 10 minutos y él tiene otros 10 minutos en la misma dirección mejor así quizá no hubiera sido necesaria la presentación esta el comentario quizá no no hubiera sido necesario digamos pedir esta intervención tradicional si el orden no hubiera sido como estaba planteado si quizá no hubiera sido necesario esta intervención si el orden se hubiera se hubiera desarrollado según lo que estaba establecido mira nosotros también tenemos análisis histórico desde hace mucho tiempo incluso yo podría decir que la crisis de deuda de América Latina esa crisis de deuda empieza fundamentalmente por una sobreproducción generada en varios de nuestros países si usted estudia la estadística de México es así o sea que ese problema vino en la deuda posterior a un ofrecimiento muy grande de capitales extranjeros financieros para que se invirtiera digamos en América Latina y en los estados vivieron digamos grandes inversiones y ahí también se perdieron muchas un amigo hizo un estudio el título era en busca de la deuda perdida pero se trata de hacer un análisis concreto de la crisis actual y en el caso nuestro tratamos de polemizar fundamentalmente al interior del análisis de izquierda digamos progresista que hace críticas del capitalismo pero con los economistas de los países centrales porque para los americanos por ejemplo para Brenner es muy difícil entender que existe una economía mundial como ya lo señala Marx en el manifiesto y como lo desarrolla en su plan de investigación que son cinco momentos el cuarto era relaciones de comercio internacional y el quinto mercado mundial y crisis no descansó a terminar pero tiene muchos desarrollos en esa perspectiva entonces sobre las ganancias nosotros aquí en México en la UNAM cuando participábamos en el posgrado ya a fines de los 80 nos dábamos cuenta del incremento de la tasa de ganancias y ahí hay publicación en eventos posteriores con el mismo Lumenil que cita mi colega en los 90 ellos y inicios del 2000 no aceptaban el hecho de que estuviera creciendo la tasa de ganancias se tuvo que mostrar estas estadísticas para Estados Unidos no solamente de la masa y la tasa de ganancias y después incorporaron en sus reflexiones del dominio del capital financiero el hecho que estaba la tasa de ganancias creciendo pero eso se venía anunciando mucho antes están los documentos y están las revistas aquí de investigación económica de la Facultad de Economía en el Gobierno ahora posteriormente posteriormente han sacado la tesis para reafirmar porque en el trabajo académico hay ciertas formas de comportamiento que evitan a veces tomar una autocrítica y hacerse una autocrítica también entonces para desarrollar eso bueno aumenta la tasa de ganancias pero hay un estancamiento de la inversión y de la acumulación yo quiero comentar el gráfico que es el gráfico 2 que necesitas tú de Puzón 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 con él también estoy discutiendo en Venezuela ¿tú te acuerdas? entonces también es un llamado a que las reflexiones en América Latina y por el hecho de estar en esta parte del mundo al parecer si se desarrolla si la reflexión sobre la economía mundial se pueden captar cosas que es difícil que la capten digamos quienes tienen una ubicación en países digamos que tienen un fuerte desacorio en los que o sea los países capitales desacorios entonces también es una reivindicación ¿cómo se fue la ahorita? Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ahí está dijeron que la podemos ver ¿cuesta? sí miren se fue la diáfrica ¿tú serán las pantallas compartidas que le moviste ahí? puntual ahí de arriba ahí está bueno ya la la pagó ahorita está apartado bien ahora sí con uno nada más ahí está ahí viene ahí está colegas según esta gráfica aquí estaríamos viviendo la tasa de ganancias y aquí hay un comportamiento de la inversión y de la acumulación entonces esto es espectacular la tasa de ganancias crece y la inversión y la producción tendencialmente baja ¿sí? ahora bien eso de cuando está hecho del 61 al 2006 que es lo que estamos analizando la globalización actual de la economía mundial ¿qué sucede del 82 para acá? ¿sí? la tasa de ganancias sube y esto se mantiene más o menos bien ¿sí? un análisis de este tipo cambia completamente ¿sí? si estamos analizando la crisis actual no podemos metodológicamente hacer un cuadro de este tipo ¿sí? además de esto esta es una de estas es la acumulación y la otra es la tasa de crecimiento del PIB del PIB ambas cosas están para la triada ¿sí? Estados Unidos Europa y Japón ¿sí? no incluye China ¿sí? así que esta producción que está estable o sea que no se puede hablar ¿sí? empezaría a crecer y la inversión también la inversión además tiene un siguiente componente hay una inversión bruta y una inversión neta ¿sí? la inversión bruta para que se transforme en neta hay que descontarle la depreciación del capital fijo ¿sí? y qué es lo que ha pasado ¿sí? que la depreciación se ha incrementado enormemente ¿sí? enormemente y eso ayuda al proceso de inversión porque al aumentar la depreciación disminuye las ganancias que tienen que tributar además la inversión neta ¿sí? puede ser la misma el término de valor puede ser mil puede estar estancada mil mil pero si cae el mil en el año cero o en el año uno el valor físico de la maquinaria de equipo era digamos mil y allá es quinientos quiere decir que la cantidad física de maquinaria de equipo que se ha introducido es muy el doble ¿sí? o mucho más ¿no? y por lo tanto o sea también hay que analizar que hay una fuerte inversión ¿sí? claro la inversión es relativa también ¿no? porque va a depender de los niveles de ganancias ¿sí? por lo tanto pasa con el producto yo una cantidad de otros cuadros estadísticos de estos autores ¿sí? particularmente franceses estamos viendo su documentación y a mí me parece me parece que se van incluyendo antecedentes adicionales para reafirmar una orientación teórica que me parece digamos que es criticable y no corresponde a la realidad por ejemplo entonces bueno la idea es la siguiente yo he hecho un análisis concreto de la crisis concreta actual y no un análisis global del capitalismo por lo cual podría compartir varias de las cosas pero también interpretar otras muy bien ahora lo mismo a diez minutos gracias gracias aplausos 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 aplausos